Vamos allá Hasta se están peleando por los colores, Dios mío Pues pónganse equipo rojo Vale Y vamos allá, parece ser que esto es un enfrentamiento de los Falcos de Tijuana Y como todos, pues bueno, los Towns se hacen ver Del respeto y el amor entre crew Vamos a ver cómo se desenvuelve esta cuádruple Falco Match Dos teams de Falco enfrentados Aquí no sé ni sé exactamente quién es quién Pero ok, creo que alcanzo a distinguir al equipo de ellos Neil y Master Ok, sí, 3 de 5 Losers, final, ¿verdad? Aquí estoy viendo muchos Falcos tirando backers, hopers, cosas de demonio Solo veo Falcos tirando hitboxes por doquier Por ahí ¿Quién es Iván? Iván ya viví en crisis Ok Y sin querer Iván se nos va ahí bien extrañamente ¿Qué está sucediendo? Y el... ¿Qué? Muy buen backer por parte de mí Regresando a la plataforma, sin problemas Y ahí copiándose entre los dos Facts que estoy viendo a Falco Fighters jugar Uno contra uno Muy buena por parte de Chris llevándose ahí a sus dos en dos en un minuto Con ese Down Smash No supe exactamente qué sucedió ¿Será que le hizo jumping y luego le pegó su frame al otro? Eso fue bastante interesante Iván lanzando su compañero hacia la parte exterior Pero, ¿qué pasó? ¡Tenía zompí! Entonces, regresamos Muchos Ners, muchos Fers Un dash attack ahí Otro dash attack Bueno, mi parte de Chris Volviendo a inventar la misma estrategia Pero Master lo reconoce a sus escudos Y sin problemas puede continuar Loper Un dash attack nuevo Un after attack FWaR Thrall Out Digamos que Master sabuen mil De ese destino tan cruel del FW Y que Un Oak En la parte superior derecha del Speed Stage Hace que Nersmith pierda su estado Pues vamos bastante parejos Sí, ahora ya no Bueno, del equipo azul decidió tomar la vida de Emil Y pues Continuamos con esta pelea de los Falcons de Tijuana Mer a Opsmash Drankdown Mer a Opsmash, que interesante Un movimiento por parte de Chris Uy, el downer que tal vez sea suficiente No, porque el sidebill lo recupera Buen escudo por parte de Chris Tristemente no alcanzó a enfrentar ese downer smash Posiblemente no calculó muy bien el hitbox Ahora, bueno, Chris regresa con su stock Continuando aquí con esta pelea Será que puedan El dash attack Se están golpeando entre él Compañeros y de nuevo ¿Qué está sucediendo? Y mal, tiene mucho porcentaje en este momento Está en una situación muy complicada Si hubiera superado el downer, no solamente se hubiera podido disfrutar Ahora en este momento Chris se queda solo Y está en una situación de soundwitch Dos contra uno Dos Cuando Los Falcons definitivamente Tienen mucho combo Combo potential Y el downer Justo Justo en la cara Más sería bien ganar el primero Parece ser que... Recuerda 3, 2, 1, ¡vamos! enable smash ayudandose entre enemigos buenas recuperacion por parte de Chris Chris por ahi buscando un espacio parapoder entrar Muy buen clanking jab a forwarding. Interesante movimiento como es que el jab detiene el up beat de Bowser. Pensaría que regularmente no lo haría y que el jab sería... Eso fue un... ¿Eso fue un footstool? ¡SUCIO! Pero muy buena jugada por parte de mí. Master ahí haciendo un poco de presión con esos fairs. Buen down smash y recibiendo con otro fair aprovechando que Chris no había ejecutado el tech correctamente. Emil, que es cachado con un buen movement del down smash. De Iván cubriendo cualquiera de las opciones que hubiera utilizado en ese momento. Y ya se iban a aventar el zero sangriendo del rapid jab auto smash, pero fueron interceptados con los jabs. Ahí de Iván. Iván regresa ahora del stage solamente con un stock, pero pues la diferencia sí está algo marcada. Sí, sí, eso saca de onda. Chris también le saca de onda a mí, yo te entiendo. Y podemos regresar ahora el grab que hace grab release por chocar dos grabs. ¡Uy! Pensé que un downer se iba a aventar ahí. Edgegarden por parte de mí. Backer. El Iván todavía puede regresar. ¡¿What?! ¿Qué rayos acaba de suceder? Yo vi como llegó a Lech y le... Debió tomar el switchboard. Tal vez... Bueno, posiblemente ahí hay una situación un poco extraña con el switchboard. Pues eh... Tal vez tenga que acabarse la animación de Love Bee de Lucas para poder regresar específicamente en esa área. No sabemos. Y hasta Chris está descon... Digo, hasta Iván está desconcertado. Ya me parezco Rubén. Guardia Smash. Up Smash y... ¡Fail! Ahora toma el stock. Esa es una situación 3 de 5. Entonces... Vamos a seguir continuando. Seguir continuando... ¡Vaya qué tontería! Fue muy raro. Hasta yo me saqué de pedo. Sí. Fue muy... No tuvo sentido. Ok. Iván decide cambiar a Wolf. Interesante. El Neutral Get Up que daña a su compañero. Buenos ya por parte de Iván. Buenos ya por parte de Chris. Y van regresando con ese Air Dodge hacia la plataforma. Sin problemas. Y ahora... ¡Uy! El Forward de Smash... Digamos que Master ahorita. Stumpfire se acaba de tomar dos stocks en menos de 10 segundos. Menos de 3 segundos. Y... Y lo hace ver y casi se lleva a su compañero. Y Emil lo regresa con un backup. Como si le dijera... ¡No me hares wey! Jajaja. Buenos japs. Side B. Y... Se nos llevó. Parece ser que... Bueno, Chris no alcanzó a reconocer la situación de Smash adecuadamente. Lison. Que... Eh... Master era una jugada bastante inteligente. Se lo llevara... ¡Oh! ¡Qué... Onda! Eso es demasiado triste. ¿Qué demonios estoy viendo? Master estás... Está sacando fuego. Está... 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 Está siendo maldecido en este momento. Chris está con una cara de... ¡Ah! ¡Maldita! Jajaja. Ya ni siquiera quiere tomarle stock. Jajaja. ¡Ay! ¡Au! ¡Demonios! Bueno, Iván... Está siendo... Sambucaqueado en este momento. Creo que... Está... Una situación demasiado complicada. Pero Iván no se rinde. Y eso me gusta. Que siga peleando usted al final es algo admirable y algo genial. No quites esa actitud de tu parte. Buen forward throw a up smash. 69 de daño. ¡Ah! Tenías el 69 de tu lado. Era para que pudieras hacer algo así. ¡Ay! Ese cero que estás... ¡Puerco! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! No, 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 no. Pero ¿de qué qué? Yo lo digo. ¡Dios mío! Gracias.